Hola, bienvenidos, bueno para todos Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página de wifielbarrio.com Ahora vamos a dirigirnos al diseñador de voucher, damos clic Aquí tenemos ya nuestra herramienta Ahora vamos a seleccionar una imagen En este caso, bueno, en este equipo cuento con el sistema AC Tickets, la versión free Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad Bueno, como pueden ver aquí tengo Este voucher O ticket o ficha como lo conozcan Esto ya lo trae el propio sistema Lo que tenemos que hacer a continuación es darle clic derecho Propiedades Ahora en detalles Y vamos a ver las dimensiones Esto lo vamos a necesitar Ya que cuento con otra imagen ya descargada A ver, vamos a... Aquí la tenemos Con la temática de día de muertos Pero puede ser demasiado pequeña Esto vamos a ampliarla Bueno, vamos a... Bueno, vamos a abrir esta página Escalador de imágenes Aquí pueden ver la dirección Es gratis También cuenta con la opción de paga Pero vamos a utilizar lo que es Forma gratuita A ver... Bueno, aquí no me aparece la imagen A ver... Vamos a seleccionar todos los archivos Ahora sí Obrimos Bueno, dice que está subiendo la imagen Procesando Y aquí ya tenemos Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Colocar... 4X Y... Vamos a descargarla Esto para... Que no pierda o no se pixele Al momento que vamos a editar la... La imagen Ahí pueden ver Que ya... Y... No ha perdido calidad Entonces lo importante Bueno, esto vamos a... Voy a llevarla al escritorio Esto ya voy a... Eliminarla... Vamos... Ya vimos que tenemos esta... Dimensiones... Del voucher origin... Del voucher origin... Esto vamos... Bueno... Voy a dirigirme a lo que es... Paint A ver... Buscamos nuevamente la imagen La imagen Y la tenemos Ahora... Que vamos a hacer... Es... Cambiar de tamaño Vamos a escoger lo que es pixeles Y vamos a... Desmarcar... Esta opción Ahora sí... Colocamos... Colocamos... Medidas de... 4... Por... 4... 76... Ahora sí... Aceptamos... Que nos... Reduce el tamaño original... Del voucher... Que... Vamos a utilizarlo como... Molde o plantilla... Pero... Esto vamos a guardarlo... A ver... Vamos a... Hacer esto... Signo menos... Para poder... Ajustar... El lienzo... A ver... Tratamos de... A ver... Cubrimos... Un poco... Así... De esta manera... Y vamos a guardarlo... Cualquier título... Lo vamos a colocar... Bien... Un poco más... Cerramos... Y aquí está... Pues acá me... Se me pasó un poquitito... No pude recortarlo... De manera correcta... Eso sí deben ustedes... Tener cuidado... Bueno... Vamos a dejarlo de esta forma... A ver... Que pasa... A ver... Esto lo eliminamos... A ver... Ahora sí... Regresamos... Nuevamente... A nuestra herramienta... A nuestra herramienta... Y... Vamos a seleccionar... Archivo... Nos dirigimos... Nuevamente... A Easy Tickets... Programas... Imágenes... Aquí está... Seleccionamos... Abrimos... Y aquí tenemos... Bueno... Ahora... Vamos a colocar nuevamente... Las dimensiones... A seleccionamos... 4974... 0,476 ... Y... Vamos a seleccionar este... Establecer tamaño... Y aquí lo tenemos... Ahora... Vamos... otchala... Nuevamente... a seleccionar la imagen de la temática a día de muertos listo ahí lo tenemos que son del mismo ahora vamos a esta vamos a hacerla hacia la izquierda para poder ver nuestro molde que es el voucher original ya que necesitamos respetar lo que es donde va el pin o un cero contraseña bueno lo que estén ustedes utilizando de esta manera ya podemos apreciar pueden dejarlo de esta forma o ya ustedes deciden como se les haga más fácil y ahora si vamos a podemos agregar texto pero lo que vamos a agregar a continuación será agregar rectángulo pueden apreciar que los bordes son redondeados algo similar a muchas que están trabajando como molde o plantilla vamos a dejarlo de esta manera en este caso como no cuento con una imagen descargada esto es recomendado siempre en png sin fondo para poder solo apreciar la imagen en este caso como nos enseña bueno ahora subimos una imagen bueno voy a utilizar nuevamente lo que es las imágenes que tiene y si ticket a veces voy a escoger este logo ya tenemos voy a colocarlo en este en esta posición podemos ampliarlo ajustarlo a nuestro gusto importante siempre recuerden respetar donde va el user y password o el pin en este caso voy a dejarlo de este tamaño aquí podemos aquí podemos nuevamente llevarlo hacia la derecha y podemos apreciar como se nos ve la imagen ya de nuestra ficha a ver, a ver nuevamente este dejamos así ahora agregamos lo que es texto y como ejemplo y como ejemplo será para 7 horas de internet ajustamos escogemos un tipo de de fuente en este caso será impact tipo bueno el color aceptamos aceptamos ahora el tamaño del texto ajustamos nuevamente y acomodamos ahí está bien también podemos utilizar lo que es la intensidad de iluminación ahí está bien y también podemos utilizar lo que es negrita cursiva también agregar algún número telefónico algún correo pero en este caso colocaré la dirección de mi página web también será a ver dejaré en impacto y vamos a hacer más pequeño el texto así está bien un poco más pequeño ahí y acomodamos ahora sí esto podemos ya llevarlo todo hacia la derecha y ya tenemos nuestra ficha terminada a ver vamos a colocar iluminación ya que se pierde a ver ahí está bien ya que como estoy utilizando los colores son muy llamativos y el texto se pierde bueno una vez terminado solo descargan recuerden bajarlo en el formato que acepte su sistema en este caso es png lo hagamos y aquí lo tenemos